Tal cual viene se va, el are se le va con su mierda nueva Toma, prueba, seguro que impacto te va Yo me siento libre tía, paseando por Jolani en la boca a una utopía Puedo dar más de sí en si desconfía Después pía, el are te desafía A ponerte los cascos si te sientes vacía Como la soga en el cuello, como la zorra y su dueño Como el club y el yeyo, piensa en mí cuando folles Estoy en ello, esta mierda aumenta Como los pares de mis airman 90 En todos los colores y pisando todas las calles Lo consigue el que lo intenta Yo ya no sé ni si me renta, no me rayes Pero es que tronco la pasta, me tienta Quiero sacar chito pero nunca estaré en venta Ya sabes quién canta, a mí tu rima exenta me espanta Yo subo aquí arriba con esta actitud experta y les encanta Pero qué dices capullo, si hasta hoy no tengo caché aunque valga mucho más que el tuyo Seriedad en los tratos, que nos reconozcan Toyaco Ya no somos novatos, estudiamos el plano Calculamos el ángulo para pegar más duro Dónde me llevará que una húngara predica mi futuro El ar impactará y te mandará a tomar por culo Montando tanganas contra quien me tenga ganas Solo por ofrecer un rap tan puro O por tachar su feo nombre en ese muro El camino del hombre recto está por todos lados rodeado Por la injusticia de los egoístas y la que hacía de los hombres malos Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera Aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza Mis rapas se desgastan como mis rimas que te aplastan Hasta tres bolos por mes, menes que no te bastan Impacto es lo que causo, sudo día y noche para conseguir un aplauso Pauso todos sus proyectos, quieto porque peto Siendo rico como si fuese del gueto Meto, meto todo mi estilazo y lo prometo que subo y arremeto Hablo en mi cuaderno, Dios curame porque estoy enfermo Mis hombres detrás como en Palermo Soy un hijo de puta peligroso que viene del infierno Porque así no lo entiendo Me doy cuenta de que les gusta lo que vendo Dos cojones y actitud, eso es lo que tengo Vengo sembrando el caos con sonidos de golpes en paos Preparaos porque estamos empezando a invertir billetes moraos Con el nombre de mi grupo por todos lados Con este aspecto desmejorado y estos ojos moraos Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirves Fumo super silver y lo veo todo como dirigido Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Vengo a ponerle firmes, quítate ya no me sirve Gracias.